Bueno, este es un movimiento, esto es una convocatoria, una iniciativa ciudadana. Y nosotros, como profesionales, como integrantes de la comunidad, estamos simplemente procurando que la comunidad toda adhiera a esta idea de defender la vida. ¿Esto cuándo será? El día 25 de marzo nos vamos a reunir en la... En la Plaza Urquiza, a las 16 horas, y vamos a marchar a esta Plaza 25 de mayo. Bueno, veo mucha pluralidad en cuanto a religiones que están presentes hoy ahí y marchando en esto, ¿qué tiene que ver con la vida? Eso, la convocatoria es amplia, ¿no? Si bien acá nos encontramos personas de diferentes credos, lo que nos une es un interés común, ¿no? Que es defender la vida desde la concepción en el seno materno, por eso estamos invitando a toda la ciudadanía de Concordia y a todo aquel que también no sea, pero que quiera participar, que comulgue con nuestras ideas y con nuestro pensar, ¿no? Y también es un sentir, nosotros estamos convencidos, por eso está la doctora en un marco legal, está la medicina de este lado también, la vida existe desde la concepción, ¿no? Y entonces estamos invitados a todos aquellos que defiendan la vida, que estén a favor de la vida, a que se sumen con nosotros. ¿La concentración, a qué hora va a ser en Plaza Urquiza? 16 horas, ya marchamos, ¿no? Así que vamos a estar un rato antes ya concentrando y preparando las cosas, invitamos a todos que se sumen y también que traigan identificatorios, pancartas, como quieran, ¿no? Es libre, es una convocatoria libre. La idea es muy simple, no queremos tomarle una tarde a nadie, vamos a demorar una hora, una hora y media, y cada uno de nosotros tiene una hora y media para defender la vida. Entonces convocamos ampliamente a quien sienta que la vida merece ser defendida, que se pronuncie junto con nosotros, para simplemente evidenciar a las autoridades, a quienes quieran mostrar opinión, nosotros defendemos la vida en Concordia y en el país. Hay un posicionamiento. En primer lugar, bueno, este 25 de marzo es el Día del Niño por Nacer, ¿no? Nos toca en un marco del Estado diferente a lo que fue el año anterior, por eso justamente estamos tratando en el Congreso. Ahora, la posición es muy clara desde el punto de vista legal. Nosotros tenemos un orden de jerarquía de leyes y nuestra máxima ley es la Constitución Nacional y los pactos y los tratados que están elevados a jerarquía constitucional. Y la Constitución en eso es muy clara, ¿no? Defiende la vida desde la concepción, así el Pacto San José de Costa Rica, la Declaración de los Derechos Universales, y desde ahí, desde esta pirámide constitucional hasta abajo, en nuestras ordenanzas municipales hay un pacto, que es el Pacto San Antonio de Padua, que fue firmado por nuestro actual Intendente, ¿no? Entonces también apelando a la coherencia en cuanto a lo legal y a lo constitucional.